Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno vamos a recoger entonces el día de hoy, ayer hicimos de todo un directazo, dos videos Uno muy tarde, que bueno disculpen que fue ya de madrugada mucho y estaba durmiendo Y ahora, en este momento por cierto, voy a estar luego de este video Ya saben que hacemos directo todos los lunes, miércoles y viernes en Twitch Y estén muy atentos porque voy a estar regalando otra vez, voy a buscar a un ganador para darle dos giros de la ruleta actual Hay en el directo en Twitch Y también, vayan, no cuesta nada, abajo en la descripción dejo el link de Twitch Estamos haciendo muchos regalos al igual que ha sido por aquí por Youtube Utilizamos un bot para que sea súper sencillo Y aparte que estamos muy cerca de 10.000 seguidores y hoy vamos a estar regalando un lote de la tienda Entonces, para poder hacer feliz a la mayor cantidad de jugadores posible Los veo entonces por allá en el directo Y ya saben que cada 1.000 suscriptores regalamos por aquí por Youtube un pase de temporada Y como acabamos de pasar 87.000 Pues sí familia, dejen máximo dos comentarios en la parte de abajo Y mañana en la mañana del primer video daré el ganador de un pase de temporada Y bueno, a seguir ayudando y haciendo feliz a la mayor cantidad de personas posibles Y ya saben que en 90.000 haremos un directo regalando 5 pases Vamos a arrancar con la información que hay muchas, muchas cosas que tocar Y está muy interesante todo Primero que nada, voy a aclarar una pequeña duda con relación al video de anoche Los misterios del VR Lo más seguro es que el título de este video salga relacionado a ello No lo he decidido todavía Pero como están viendo en pantalla Yo no me he dado cuenta, la verdad Bueno, me imagino que estaba en directo y estaba un poquito distraído Pero nos podemos dar cuenta Muchas gracias a Cazador que mandó esta imagen Muchas personas me mandaron la imagen Donde vemos arriba Si no saben el diálogo O no entienden que es lo que dice el diálogo Cuando activamos esta pantalla en el búnker Les dejo al final este video O vayan a mi canal El video que monté anoche Ahí lo explico en español Pero vean que arriba aparece una pequeña silueta Y por supuesto es un poquito sencillo darnos cuenta Que se trata de Ted, el conductor Y tiene totalmente razón, ¿no? O encaja todo Primero porque es una voz que se escucha amigable Segundo porque dice que anda manejando por allí Tercero porque dice que es su trabajo Entonces todo encaja de que es Ted el conductor Entre otras cosas también Algo muy curioso en cuanto a Ted Hay unas imágenes en el pasado Que lo vemos sujetando un rifle Un rifle de la Segunda Guerra Mundial, creo No me acuerdo el nombre ahorita del rifle Disculpen la ignorancia Pero salió también ayer en los eventos Una nueva tarjeta de presentación en el primer desafío No el del personaje, sino el otro Y aparece también uno de estos zombies Sujetando este mismo rifle Que ahora le coloco una imagen En caso de que no sepan cuál es Disculpen que no me acuerde el nombre Esto indica que probablemente De cara al futuro Puede ser la temporada número 9 La 10 o no lo sé Esta sea una de las nuevas armas A ser incorporadas dentro del juego Como si hubiera una temática Aparentemente Aparentemente De la Segunda Guerra Mundial Para la próxima temporada 9 No sería descabellado Pensar de que esto sea Una de las nuevas armas A ser incorporadas Dicho eso Volvemos entonces Al VR En donde colocaron Toda una nueva interacción Con estos pequeños robocitos Con esta Esta pequeña historia Que parece que están creando O generando Alrededor de Ted El bunker Y todo el nuevo desarrollo Del VR Pues también Salieron algunas Filtraciones Todos los créditos Para Murda Blast El YouTuber Ya muchos de ustedes Lo conocen En este caso Primero que nada Aparentemente Van a estar saliendo Tal vez Unas cajas Que vendrían siendo Como habilidades Para el VR Probablemente Las mismas Es decir Algunas de las habilidades Que tenemos Los perks Que tenemos En el multijugador En nuestras clases Vayan a ser integradas En el Battle Royale Esto particularmente Me ha ido muchísimo Creo que sería fenomenal Ya que no sé Estamos por ahí En el VR Y de repente Puede ser Que caiga Por caja de suministro Puede ser Que simplemente Las dropee un avión O las encontremos En diferentes áreas Del juego Pero abrimos una caja Y nos da Un incremento De vida O nos da Por ejemplo Mayor precisión O cualquier tipo de cosa Yo creo que está Fenomenal Sería muy interesante Para el VR Díganme en la parte De abajo En los comentarios Que opinan De esto en particular Entre otras cosas También tenemos Una pequeña imagen En este caso En este caso Todos los créditos Para Real Wolf Kit O algo así Ahí de todas maneras En la imagen Puede leer El nombre Al cual Van todos los créditos La imagen La imagen La publicó También Call of Duty Mobile Leaks And News Y vemos Lo que son Estas embarcaciones Que se utilizaban En la segunda guerra mundial Para transportar Desde los buques de guerra A los soldados Hasta la orilla Muchos de ustedes Probablemente lo vieron En muchas películas Sobre todo En la dedicada A recatar Dos soldados Ryan En desembarco En Normandía Esto probablemente También se ha incluido En la próxima temporada Pero como son Filtraciones Y no son 100% Confirmadas Se las muestro Simplemente Para que ustedes Me digan Que opinan Al respecto Hay otros detallitos También con relación Al VR Que puede estar llegando Les va a colocar Imágenes Nada muy impresionante O nada que Me indique Realmente Para que va a estar sirviendo Pero Parte de las filtraciones Que está ofreciendo Murda Blast Entonces se los coloco Aquí Para que ustedes Me digan Que creen Que pueda ser Incluyendo Un pequeño mapa Que probablemente Sea algo O un área O una zona nueva A ser integrada Al VR Yo creo que el VR Es lo que despierta Más incertidumbre Sobre todo Con el tema De la beta Y eso que quería Hablar ahorita Y es que hablando Sobre la beta Probablemente Muchos ya se dieron cuenta De que anoche Ya no podemos ingresar Se terminó La primera etapa Y hay una especie De rumor Le coloco en pantalla Primero que nada Las imágenes Que todos ustedes Pueden ver Al intentar ingresar A la beta De nuevo Nos pide Que descarguemos Una nueva Update Para poder jugar O continuar disfrutando De ella Y también nos dice Que se va a venir Una próxima Pero no dicen Cuando Muchas personas Consigieron que va a ser Esta noche Yo creo que va a ser La próxima semana Yo creo que va a ser El lunes De la próxima semana No le veo mucho sentido A sacar una beta Durante el fin de semana Cuando no están trabajando Pero No tengo ni la menor idea De igual manera Intentaré estar muy pendiente En las redes sociales Para avisarles A través de un video O a través de mi Discord Dicho eso Y bueno Y bueno Ya saben Ya saben Cuando llegamos a 10 mil Te vamos a estar Dando un lote Pero Debía dos giros Para cuatro personas Y entonces Esta mañana Ari me ayudó Saben que Ari Es la que Ingresa en las cuentas De los jugadores Y yo le paso el dinero Pero Para chicas del canal Y yo creo que está bastante genial Utilizados Lo vamos a poder colocar Para simplemente jugar Con los llaveros Y con las calcomanías O las pegatinas En las armas E ir diferenciándolas Entre unas y otras Y que cada jugador Puede entonces jugar Con todas estas cosas Y tener armas Muy propias De sí mismos Díganme en la parte de abajo De los comentarios Que opinan Y ahora para finalizar Y hablando aquí En la webcam Porque la cámara Se acabó la batería Vamos a estar tocando La última ruleta Que vamos a estar teniendo Para esta temporada Número 8 La tercera ruleta Que tiene algo muy curioso Ya que es la primera vez Que están repitiendo Una ruleta Dentro del juego Desde octubre Hemos tenido más de 20 Y nunca se había repetido una En este caso Están colocando El mismo personaje Sentinela Que tuvimos una ruleta En febrero También al igual Que aquella ruleta Están colocando Junto de Sentinela Una versión de la KN44 Legendaria Muy parecida A la que vamos a tener ahorita Simplemente Cambia un poquito Los colores Les voy a colocar En pantalla Por supuesto Una imagen De como va a ser La diferencia Y del resto Colocando trajetas De presentación O algunas cositas Del presente Pero como les digo Es básicamente la misma Le damos entonces El video hasta acá Nos vemos en este momento Como les digo En Twitch Abajo en la descripción Les dejo el link Para que se pasen por allá Porque vamos a estar jugando Como siempre Unas dos o tres horas Vamos a estar regalando Buscando otro ganador Para entregarles Un par de giros De ruleta A ver si podemos Hacer feliz a otra persona Y recordando que En 10.000 seguidores Que estamos ya muy cerca Estamos como a 600 solamente Vamos a estar regalando Un lote Probablemente En una especie de torneo O simplemente Entregándolo con el bot Con todos los que estén presentes Muchas gracias por el apoyo Familia Espero que el video Les haya gustado Nos vemos entonces En el video de esta noche También En caso de que no me vean Por Twitch No olviden comparecer Si les gustó No olviden Progresar El botón de like Y vemos el siguiente video Familia Hasta luego